Hola Capricornio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Capricornio Hay ciertos aspectos legales de tu actividad económica que estás descuidando y podrían ocasionar un perjuicio importante en el mediano y largo plazo El impacto de esto no será algo que percibas de manera inmediata Quizá por ello le subestimes, pero ese sería el primer error El segundo, no darle una solución inmediata Búscanos en Google, horóscopo solteros arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Capricornio, esta semana aquellos que están solos, que no tienen pareja Son tus propios temores los que te impiden alcanzar la felicidad Miedo a no gustar, temor a no convencer, terror a que no haya nadie para ti Si eres hombre, todos esos miedos son absurdos No se sustentan en algo tangible, en algo que puedas verificar Porque, si te das cuenta, tu pasado no ha sido desastroso, ingrato, digno de olvido Para nada, has tenido tus momentos Así que no culpes a la vida, no pienses en ningún tipo de revancha absurda Y simplemente ábrete a toda opción que se presente Si eres mujer, habrá luz al final de este túnel, si así lo quieres Porque de pronto no te das cuenta, pero es casi como que estuvieras yendo con los ojos vendados Y así, pues no te vas a dar cuenta de nada No te vas a percatar de que hay una persona que ya te observa Muy atentamente además Pero, si te percibe huiriza, insegura, casi temerosa Simplemente, se irá de largo Parejas de Capricornio, esta semana novios, enamorados, esposos Tienen que ser más pacientes el uno con el otro Hay bloqueos emocionales que solo se explican Por terquedad, necedad, ceguera Si eres hombre Tienen todo para ser felices Para sentirse realizados junto al otro Lo único que se necesita es Tener el firme deseo de compartir la vida De conocer más de la pareja De divertirse creando futuros escenarios para la relación Todo eso es posible Tu pareja lo quiere Y tú también Si eres mujer Ambos han cometido errores Puede que los de tu pareja superen a los tuyos Pero eso no es motivo suficiente Como para pensar que la relación está en peligro Están muy lejos de eso Y la mejor manera de resolver las cosas Es dedicarse el uno al otro Tan simple como eso Trabajador dependiente profesional de Capricornio esta semana Se presentará una situación bastante complicada en el trabajo Y la única forma de resolver esto Y que tu posición no se vea en peligro Es teniendo un cambio radical Actuando como si no tuvieras ya nada que perder En bien de la organización por supuesto Pero una acción decidida Casi heroica Será la clave de todo Muchos te lo agradecerán al final Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video